Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver que tres jugadores quiere poner el club a la venta de cara al próximo mercado invernal de fichajes, la voluntad de Memphis Depay, también de cara al mes de enero, y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y es que por fin se ha confirmado, Martin Bradwhite no tiene finalmente coronavirus, el delantero del Barça y otros ocho internacionales daneses volvieron a entrenarse este viernes con su selección tras dar negativo en un test de coronavirus. Tres días después de ser aislados al detectarse un positivo en la concentración, informó la Federación Danesa de Fútbol, el positivo del lateral del Hoffenheim, Robert Schou, había provocado que los nueve jugadores y varios integrantes del cuerpo técnico, entre ellos el seleccionador Kasper Hulmant, fueran aislados el martes y se perdieran el partido amistoso del día siguiente contra Suecia. Bradwhite y el resto de compañeros estarán disponibles para enfrentarse este domingo a Islandia en un encuentro de la quinta jornada de su grupo de la Liga de las Naciones y tres días después a Bélgica. Dinamarca podrá contar para ambos partidos con siete jugadores que militan en clubes ingleses, una vez que el gobierno del Reino Unido ha accedido a hacer una excepción a las reglas que prohíben temporalmente la entrada de viajeros procedentes de Dinamarca o que hayan pasado por allí en tránsito al detectarse en ese país una mutación del Stars Cup 2. Los aislamientos y las restricciones británicas provocaron que en el amistoso contra Suecia, que ganó por 2-0, Dinamarca tuviera 18 bajas y que ejerciera de técnico Evesant, actualmente entrenador de delanteros. Por tanto chicos, buenas noticias para el Barcelona, Bradwhite sano y salvo. Vamos a hablar ahora de Memphis Depay y es que el holandés hará todo lo posible por llegar al Barcelona. Y es que el Barça lleva varios meses intentando hacerse con la contratación de Memphis Depay. Ya lo intentó en verano, pero la falta de liquidez impidió sacarlo del Olympique de Lyon, algo que ya no puede repetirse y ya tratarán de solucionar desde la dirección deportiva culé. El equipo azulgrana es consciente de que el holandés es el gran objetivo de Ronald Koeman para reforzar el ataque, ya sea en enero o la próxima temporada, pero solo lo quiere a él. Desde hace varias semanas estamos viendo como Depay se está dejando querer por el Barça ya que es consciente de que su llegada al Camp Nou supondría un enorme paso en su carrera deportiva. Y además lo haría bajo las órdenes de Koeman, un técnico que conoce a la perfección por su paso como seleccionador holandés. Sabe que si firma por el club azulgrana va a tener minutos en uno de los clubes más grandes del planeta y además asegurarse un contrato mucho mayor del que actualmente tiene en el Lyon. Según cuenta Mundo Deportivo, el delantero holandés y el FC Barcelona ya tienen encauzado, que no firmado, un acuerdo por el que formaría parte de la entidad azulgrana para los próximos cuatro años, a partir del 1 de julio de 2021, que podrían ser cuatro y medio si se avanzase su llegada a enero del año que viene, durante el mercado de invierno como es voluntad de Koeman y que el club no descarta siempre y cuando no salga demasiado caro. Incluso parece que ya habrían hablado del salario que cobraría, aunque no han salido a la luz las cifras, sí que se sabe según el mencionado medio que en su primera temporada en el club azulgrana cobraría algo menos por culpa de la crisis económica que ha destapado el coronavirus, pero una vez pasada se le aumentaría considerablemente, por lo que a día de hoy el holandés se convierte en uno de los posibles fichajes del FC Barcelona. Por tanto, esto es lo que le faltaría al Barcelona, el interés del propio jugador de llegar al Camp Nou, ya que, como decimos, acaba contrato en junio de 2021. Vamos a ver ahora qué tres jugadores quiere poner a la venta el Barcelona para el próximo mes de enero. En ese sentido, el Barça tiene claro qué futbolistas pondrán el mercado. Se trata de Martin Bradwhite, Junior Firpo y Carles Aleñá, ya que ninguno de ellos ha tenido protagonismo hasta el momento ni tampoco se prevé que vayan a ser importantes para Ronald Koeman. De ellos, se espera sacar dinero con sus traspasos y también aligerar masa salarial para no infringir la normativa. En el caso de Martin Bradwhite, el delantero danés sabe que necesita jugar partidos para seguir conservando su estatus en la selección de Dinamarca y podría aceptar sin problemas un traspaso, conocedor de las pocas oportunidades que tendrá con Ronald Koeman si además llega Memphis Depay. Esta temporada solo ha disputado 36 minutos y su situación no va a mejorar demasiado, por lo que su traspaso puede ser la mejor vía. Luego tenemos el caso de Junior Firpo. El hispano-dominicano tampoco lo va a tener sencillo si se queda. Jordi Alba es el titular indiscutible y cuando el del hospitalet ha faltado, Ronald Koeman ha apostado por Serginho de esta pierna cambiada. Además, en el filial juega Alejandro Valdé, un jugador de gran futuro por el que se podría apostar de inmediato. Es prescindible y podría salir en forma de cesión o traspaso ya que novias no le faltarán. Y luego tenemos el caso del canterano Carles Aleñá. La competencia en el doble pivote o en la media punta. Las dos posiciones que podría ocupar es tremenda, motivo por el que el canterano ha jugado muy poco y seguirá teniendo muy pocas oportunidades. A sus 22 años el club podría sacar una buena cantidad por él ya que se le considera menos intocable que Ricky Puig. El de Mataró es un firme candidato a salir. Por tanto, esto es lo que quiere el Barcelona. También para hacer caja y acometer los fichajes de Depay y también el de Eric García. Vamos a hablar ahora del cabreo monumental de Leo Messi. Y es que el argentino no vivió su mejor noche con la albiceleste. Tuvo que lidiar con distintas situaciones que no le permitieron jugar un partido tranquilo en este Argentina-Paraguay. Además, la selección de Paraguay de Toto Beritson no le puso las cosas fáciles. Los argentinos cosecharon un valioso empate en Buenos Aires. Y a Messi no le quedó más remedio que dar la cara hasta el final. En principio Messi había arrastrado unas molestias en un tobillo. Razón por la cual había jugado un solo tiempo en el Barça-Betis. De igual forma salió desde el inicio con Argentina y completó los 90 minutos. Sin embargo, eso no fue todo. A esto se le sumaron problemas estomacales. En un momento del juego el capitán eliminó una gran cantidad de saliva. Algo parecido a los vómitos que en algún momento de su carrera eran continuos. Desde el banco de suplentes le dieron una pastilla para intentar reponerse. Pero los problemas de Messi no terminaron ahí. El enojo mayor fue con el árbitro brasileño Rafael Klaus. Luego de que le anularan el gol con una gran jugada colectiva con 15 toques. Lo que habría significado la victoria. El Barça detectó una infracción de Nicolás González sobre Ángel Romero en el inicio de la acción. 27 segundos antes de la definición. Y con esto Messi no se quedó callado y comentó. Ya nos cagaste dos veces. Le dijo al principal. Messi ya tenía acumulado su enfado desde que el árbitro marcó el penalti a favor de Paraguay. Cobrando una infracción muy parecida a la que minutos antes le habían cometido a él cerca del área rival. La cual no fue sancionada. Del mismo modo Scaloni también tuvo quejas y pidió unificar criterios con el Bar. Además reclamó el rodillazo de Ángel Romero que le provocó una fractura lumbar a Ezequiel Palacios. Ante todos los inconvenientes también estaba el funcionamiento de Argentina. Messi debió retrasarse demasiado por el poco juego de su selección. Tanto así que el capitán aprovechó el instante del festejo del empate. Mientras todos estaban abrazados para ordenar dando distintas indicaciones. Por tanto chicos, mal partido, mala noche la de ayer en ese Argentina-Paraguay de Leo Messi. Cabreo Monumental y problemas estomacales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!